La mañana 11 minutos, Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 0,34%, el Nasdaq en un 0,95% y el Standard & Poor's en 0,43 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 109 dólares con 8 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 105 dólares con 82 centavos. Autoridades en Ucrania trabajan arduamente para buscar sobrevivientes del Hospital Materno Infantil que fue bombardeado por los rusos en la ciudad de Mariapur, en el sur del país, dejando un saldo de por lo menos tres personas, incluyendo un niño. Pues 17 personas fueron heridas, Rusia aseveró que fueron engañados para atacar el lugar y posteriormente ser denunciados por ello. Adicionalmente, sus tropas trabajan para proteger varios corredores de evacuación de civiles en varios lugares del territorio. Por su parte, las Naciones Unidas confirmó que la cifra de civiles asesinados durante la invasión rusa supera a las 516 personas, siendo el número real considerablemente más alto. Moscú, el canciller ruso Sergei Larbov, afirmó ayer que su país no tiene intención de atacar a ningún país, como tampoco está atacando a Ucrania. Caracas, la vicepresidenta de Venezuela, Adelcy Rodríguez, sostuvo una reunión ayer con el canciller ruso Sergei Larbov, dentro del marco del segundo foro diplomático de Antalya, informando haber revisado sus relaciones estratégicas bilaterales en el encuentro. Ankara, los cancilleres de Rusia y Ucrania sostuvieron una reunión de 90 minutos en Turquía, buscando explorar posibilidades de cese al fuego, pero no hubo avances en el encuentro, que fue el más alto nivel que se ha concentrado en las dos semanas de conflicto. Moscú, el Ministerio de Economía ruso, informó haber emitido nuevas políticas según las cuales el gobierno tomará control de las empresas que abandonen el país cuando la propiedad extranjera de las mismas supere el 25%. Washington, el presidente del Fondo Monetario Internacional, Kistalia Georgieva, informó que el fondo recortará la previsión de crecimiento de la economía mundial por la contratación que se presta en Rusia a causa de las sanciones impuestas por su reciente invasión. Hace minutos, Washington, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiamiento para el gobierno que incluye 13.600 millones de dólares en ayuda para Ucrania. La norma no incluyó recursos destinados a ayudar para la pandemia del coronavirus para su propio país, pero sí presentó un proyecto independiente para ello por 15.600 millones de dólares que se espera encuentre fuerte oposición en el Senado. Seúl, tras una campaña llena de fuertes tensiones, Corea del Sur eligió como nuevo presidente al exfiscal conservador John Suk-ye-U, perteneciente al partido de poder de la gente de oposición, quien logró la victoria al aventajar a su rival por menos de un punto porcentual. Bruselas, líderes de la Unión Europea, sostuvieron un encuentro en el que se discutió la manera de independizar el bloque de energía rusa. Adicionalmente, divisiones por temores sobre presentar un reto al mandatario Vladimir Putin llevaron a que no se haya invitado por el momento a Ucrania a unirse a la Unión. Londres, el oligarca ruso Román Abramovich, propietario del Chelsea Football Club, fue incluido en la lista de personas sancionadas por el Reino Unido por su relación con el mandatario Vladimir Putin. Las sanciones frenaron la venta del club, que había sido anunciada por Abramovich cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, la minería australiana, Priotinto, se convirtió en la primera del sector extractivo en cortar sus relaciones comerciales con Rusia, mientras que las japonesas Sony, Uniqlo y Nintendo y Hitlund, Nestlé y Philip Morris se unieron al exo de empresas de abandonar ese país. Todo lo anterior llevó al Kremlin a acusar a los Estados Unidos de estar librando una guerra económica en contra de Rusia, mientras que el precio del rublo continuó cayendo, pese a la prohibición del gobierno de comprar moneda extranjera. Washington, la red social Twitter reveló una versión de su plataforma con la protección de privacidad que puede superar los controles de supervigilancia y censura a los usuarios en Rusia por parte del Kremlin. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden, firmó ayer una orden ejecutiva para que el gobierno estudie los riesgos de la criptomoneda, explorando específicamente la creación de una criptomoneda gubernamental que sería operada por el banco central de su país, al igual que analizar medidas para identificar y mitigar los riesgos que los activos digitales pueden representar para el sistema financiero y la economía.